Bienvenidos a Reino de Ogum. Hoy vamos a hablar de los significados que puede tener soñar con ciganos. Ahora sí, empecemos. Libros muy antiguos cuentan que los sueños son una especie de mensaje. Durante años, cuando las personas sueñan con algo que se les queda en la cabeza, comienzan a preguntarse qué significa. Y cada sueño tiene un significado único, ya que depende de los detalles personales. De esta forma, para tener una interpretación más profunda, lo ideal es una consulta con un especialista. Pero si estás buscando una respuesta rápida y directa, has venido al lugar correcto. Conocé ahora todos los significados de soñar con ciganos y comprendé cuál es el mensaje que te quieren transmitir. El verdadero significado de soñar con ciganos. Soñar con ciganos puede significar que eres el tipo de persona que cambia de opinión constantemente. Sin embargo, tendrás que esforzarte mucho más si quieres ser objetivo con tus proyectos. Ahora, otro mensaje es que debes mirar hacia el futuro y comenzar a planificar y establecer algunas metas. También es necesario evaluar en qué áreas necesitas desarrollarte, tanto en lo mental como en lo espiritual. Debes trabajar y lograr ese crecimiento. Otras interpretaciones de soñar con ciganos. Soñar que te fascinan los ciganos. Podría ser una señal de que te gustaría llevar su estilo de vida, que necesitas actitud para tomar nuevas decisiones y seguir nuevos caminos. Las cosas parecen estar enredadas, pero surgirán oportunidades nunca antes imaginadas. Entonces, soñar con gitanos en esta situación te indica que es necesario que tengas los pies en la tierra, para no tomar ninguna decisión precipitada. Es un video de Reino de Ogún, YouTube. Soñar que desconfía de los ciganos. Se refiere a un anhelo de mayor estabilidad y seguridad en su vida. Estás atravesando un periodo de turbulencia física y emocional. Es necesario calmarse sin forzar situaciones ni correr riesgos. En esta situación, se requieren cambios en tu vida e incluso deberías renunciar a relaciones y situaciones rutinarias. Soñar que conociste ciganos. Indica que estás profundizando en ti mismo, enfocándote de lleno en tus metas y sueños. A menudo, la distracción ocupa mucho tiempo de tu vida, pero se nota que estás buscando priorizar tu yo interior y descubrir aspectos desconocidos y productivos de tu personalidad. Soñar con ciganos leyendo cartas. Sus historias ocultas pueden revelarse con el tiempo y, por lo tanto, pueden representar la parte no descubierta de usted mismo. Alternativamente, el sueño podría estar sugiriendo que mires hacia el futuro, que te cuestiones cuál será tu situación en los próximos años, si seguirás como estás y si tendrás las mismas cosas o no, representando tu evolución en esta vida. Ponete metas nuevas. Cambia lo que debas cambiar. Estás a tiempo de mejorarlo todo. Soñar con ciganos en caravanas. Se asocia a una profecía. Es un sueño que da pistas sobre sucesos futuros e inesperados. Como los ciganos están ligados a la buena suerte. El destino todavía puede sonreírte y ofrecerte los logros que has esperado durante años. Y que ya habías olvidado que podrían hacerse realidad. Soñar con ciganos hablando activamente. Son advertencias de engaños, decepciones y problemas en la vida profesional. Las predicciones y consejos de los ciganos suelen ayudar en momentos de incertidumbre. Este sueño te invita a meditar cada paso que des. Tanto en lo laboral, sentimental o con tu círculo de amistades. Soñar con ciganos escuchando música o tocando instrumentos musicales. Se refiere al deseo de tener un romance nuevo y diferente a todo lo vivido. Son las ganas de reavivar la llama del amor, que muchas veces quedó apagada y sin esperanza. La música refleja nuevas estrofas de lo que parecía dormido. Sin dudas, es un excelente señal de que un nuevo y fabuloso amor está en camino. Es un video de Reino de Ogún, YouTube. Soñar que está visitando un campamento cigano. Recibirá una oferta importante, pero puede haber un problema a la hora de concretarlo. Es un aviso de que debes estar al día con tus deudas. Debes tener mucho cuidado con tus actitudes. Evita que tus acciones dañen tu imagen y reputación. Espero que esta información te sea de mucha utilidad en tu camino religioso. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.